Hoy tenemos esta bonita ecuación exponencial, la cual vamos a tratar de resolver en los números reales. Las soluciones que demos deberán ser valores reales. Entonces, tenemos 4 elevado a x más 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Y tenemos que hallar el valor de la x. En este tipo de ecuaciones lo que vamos a hacer, la estrategia que vamos a seguir es tratar de buscar un cambio de variable que nos facilite un poco su resolución. Entonces, cuando estemos ante una ecuación de este tipo, un primer paso que podemos dar, el cual puede ser muy útil en muchos casos, es factorizar todas las bases que tengamos para ver si de alguna manera podemos encontrar algún cambio de variable. Entonces, tenemos aquí base 4. Sabemos que el 4 lo factorizamos como 2 elevado al cuadrado, que es 4. Ahora todo ello estará elevado a x. Ahora tenemos un 6. ¿Cómo es la factorización del 6 en factores primos? Pues el 6 es lo mismo que poner 2 por 3. Y ahora todo ello estará elevado a x. Igual a 9. Ahora el 9 es 3 al cuadrado. Y todo ello elevado a x. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a utilizar algunas propiedades básicas de las potencias. En primer lugar, tenemos algo de la forma a elevado a b y todo ello elevado a c. Como en la base tenemos un número positivo, en este caso es un 2, podemos multiplicar los exponentes sin ningún problema. Y nos queda el mismo exponente elevado a la multiplicación de los exponentes. La misma base elevada a la multiplicación de los exponentes. Es decir, en nuestro caso nos queda la misma base 2 y en el exponente ponemos 2 por x. ¿Vale? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos base 3, por lo que dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por x. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos una multiplicación de dos términos. Es decir, algo de la forma a por b y todo ello elevado a un exponente c. En este caso, la propiedad que utilizaremos será elevar cada una de las bases al exponente. Es decir, a elevado a c multiplicado por b elevado a c. Esta es otra propiedad de las potencias. En nuestro caso nos quedará el más, ahora, 2 elevado a x, por 3 elevado a x. Bien. Te preguntarás que para qué sirve, digamos, lo que hemos hecho al pasar esta ecuación a esta otra. Pues, bastante. Porque una vez que estamos aquí, en esta ecuación, nos vamos a fijar en que podemos dividirlo todo entre 2 elevado a 2 por x. 2 elevado a 2 por x. Y lo vamos a dividir todo. Ya que si dividimos todo por lo mismo, la ecuación seguirá siendo equivalente. Ahora, ¿podemos dividir entre 2 elevado a 2 por x? Cabe recordar que no podemos dividir entre 0. Por lo que esto no debe ser 0 para ningún caso. Pero sabemos que si tenemos una potencia de la forma a elevado a b, esta, si la a es mayor que 0, es decir, una potencia de base mayor que 0, entonces dicha potencia será mayor que 0 para todos los números reales. Lo vamos a escribir de manera más correcta, que sería, tenemos la potencia 2 elevado a 2 por x. Como el 2 es mayor que 0, obviamente tenemos una potencia de base positiva, pues esta va a ser mayor que 0 para todo x perteneciente a los números reales. Y por lo tanto, como es mayor que 0, pues obviamente 2 elevado a 2 por x será distinto de 0 para cualquier valor de la x. Por tanto, podemos dividir sin ningún problema, ya que el denominador nunca va a ser 0. Bueno, entonces, ¿por qué hemos dividido todo entre 2 elevado a 2 por x? Pues bien, aquí nos queda que 2 elevado a 2 por x y 2 elevado a 2 por x se va y el resultado es 1. Aquí lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma. Tenemos 2 elevado a 2 por x partido 2 elevado a x al cuadrado. Pero recordamos que esto de aquí lo podemos reescribir como 2 elevado a x al cuadrado por 3 elevado a x. Y esto es igual a 3 elevado a 2 por x partido 2 elevado a 2 por x. Ahora, aquí 2 elevado a x se nos va a ir con uno de los 2 elevado a x del denominador. Es decir, este cuadrado y este 2 elevado a x se va, nos quedará uno más 3 elevado a x partido 2 elevado a x igual a 3 elevado a 2 x partido 2 elevado a 2 x. Aquí ya nos podemos ir fijando en que, si pensamos un poco, sale un cambio de variable, el cual, pues, puede ayudarnos, seguramente nos va a ayudar a resolver la ecuación. Porque si nos fijamos, tenemos otra propiedad en la potencia, la cual nos dice que si tenemos una fracción elevada a un exponente, esto es igual a elevar cada número de la fracción a dicho exponente. En nuestro caso, lo que tenemos es ya directamente la fracción elevada a un mismo exponente. Es decir, que 3 partido 2, que 3 elevado a x partido 2 elevado a x lo podemos poner como 3 partido 2 y todo ello elevado a x utilizando dicha propiedad. Entonces, nuestra ecuación nos quedará de la forma 1 más 3 partido 2 y todo elevado a x igual, y aquí vamos a hacer lo mismo, pero con el exponente 2 elevado a x. Nos queda 3 partido 2 elevado a 2 x. Ahora, como hemos dicho antes, esto lo vamos a reescribir como 3 partido 2 elevado a x y todo ello elevado al cuadrado, que sería lo mismo que multiplicar los dos exponentes, pero de manera contraria. Vale, una vez que ya estamos aquí, podemos observar un cambio de variable, ¿no? Podemos decir que y, vamos a llamarla y, va a ser igual a 3 partido 2 y todo ello elevado a la x. Entonces, realizando dicho cambio de variable, nuestra ecuación quedará de la forma 1 más 3 partido 2 elevado a x, lo vamos a llamar y, y aquí tenemos 3 partido 2 a la x, que es y, pero al cuadrado, por lo que nos queda esta ecuación, la cual es mucho más sencilla, y la cual podemos reescribir como y al cuadrado menos y menos 1 igual a 0, y resolverla como una ecuación de segundo grado. Usando la fórmula, nos quedará que y es igual a 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 dividido entre 2. Esto es igual a 1 más menos la raíz de 5 partido 2. Es decir, que nos van a dar dos soluciones. Y 1 será igual a 1 más la raíz de 5 entre 2, y la y2 es igual a 1 menos la raíz de 5 entre 2. Vale, aquí ocurre una cosa. Y es que antes hemos borrado, pero antes hemos dicho que si tenemos una potencia de base positiva, en este caso, 3 medios elevado a x, si la base de la potencia es positiva, 3 medios es positivo, esto será mayor que 0 para cualquier valor de la x en los números reales. ¿Qué sucede con esto? Pues que 1 menos raíz de 5 es negativo, ya que raíz de 5 es mayor que 1. Por lo tanto, este resultado nos va a dar un número menor que 0, un número negativo. Entonces, al deshacer el cambio de variable, esto nunca va a tener solución. Nos queda 3 medios elevado a x, que debe ser igual a 1 menos raíz de 5 partido 2. Pero esto nunca va a tener solución, ya que esto, para cualquier valor de la x, siempre es mayor que 0. Y esto que nos ha dado aquí es menor que 0. Por lo tanto, esto no puede ocurrir y esta solución no es válida. Entonces, vamos a centrarnos en la otra solución para ver qué resultado nos va a dar. Vale, como hemos dicho, tenemos que la y1 es igual a 1 más raíz de 5 entre 2. Y a su vez, y es igual a 3 partido 2 elevado a x. Por lo que al deshacer el cambio de variable, la ecuación que nos queda, que tendremos que resolver, es 3 medios elevado a x igual a 1 más raíz de 5 partido 2. ¿Cómo vamos a resolver dicha ecuación? La otra solución la ahorramos porque no nos vale. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta solución? Pues lo primero que vamos a tener que realizar es tomar logaritmo en ambos lados. ¿Qué logaritmo? Logaritmo en base 3 medios. Ahora veremos por qué este logaritmo. Nos queda logaritmo en base 3 medios. El 3 medios elevado a x igual al logaritmo en base 3 medios de 1 más raíz de 5 partido 2. Ahora, por propiedades de los logaritmos, la x del exponente que tenemos aquí va a pasar a multiplicar delante de dicho logaritmo. Esto es una propiedad básica en los logaritmos. Ahora, logaritmo en base 3 medios de 3 medios es igual a 1. Por esto, hemos tomado logaritmo en base 3 medios. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que la x será igual al logaritmo en base 3 medios de 1 más raíz de 5 partido por 2. Si realizamos un cambio de variable en el logaritmo, este resultado nos queda como logaritmo en base 10, que es el logaritmo más usual de 1 más la raíz de 5 partido 2. Todo ello dividido entre el logaritmo en base 10 de 3 partido 2. Y esto sería un resultado mucho más exacto. Pero, si alguien quiere el resultado en números decimales, lo hemos calculado y nos da que aproximadamente es igual a 1,1868. Por lo tanto, estos son tres resultados, nos vale cualquiera de los tres, de la ecuación exponencial que teníamos en los números reales. Y ya habríamos terminado de resolverla.